hola hola bienvenido bienvenida a esta nueva lección donde seguimos estudiando el contexto de filtro porque si vamos a verlo con calculate y cada uno de esos elementos que estamos estudiando es importantísimo pues calculate está directamente ligado con el contexto de filtro pero incluso antes de llegar a esa interacción con calculate y ya que entendemos qué es el contexto de filtro que entendemos que es un conjunto de filtros y que los filtros son tablas y que tablas individuales se respetan que se aplican como un i y los elementos distintos listados en una columna de un filtro se actúan como uno es importante también que tengamos presente cuando se nos habla del contexto de filtro vacío eso es fácil de entender si lo llamamos de la siguiente forma aquí en la ilustración tenemos en la matriz el total general y seleccionemos justo esa casilla para analizar si bien allí dice total si nosotros leemos ese valor que imaginemos cualquiera digamos que es un 100 100 es el ingreso general de todo por lo tanto no hay ninguna restricción de país de año ni nada por el estilo por supuesto deberíamos estar atentos si de repente tenemos alguna segmentación de datos tenemos algún objeto visual que está filtrando pero en este caso estamos asumiendo que no hay nada de eso y es la única matriz o el único objeto visual que tenemos disponible en la página por lo tanto aquí pues no hay nada que sea afectando este valor eso quiere decir que en nuestro primer paso el contexto de identificar filtros nuestro contexto al nuestro contexto de filtro que tendría tendría nada el contexto de filtro existe bien o contexto de filtro automático o implícito para que tengamos presente esos nombres no obstante está vacío como está vacío no afecta en nada al modelo es decir las tablas todas sus filas quedan visibles entonces aunque decimos que el contexto de filtro está vacío todo está visible en el modelo bien porque no hay filtros restringiendo por lo que si nosotros tomáramos de nuestro arsenal de medidas cualquiera de ellas como por ejemplo el mini ingresos pues ese sería el mínimo de todo el mínimo del total general ese es el contexto de filtro vacío por favor no confundir si de repente tuviéramos una segmentación de datos aquí por ejemplo con año 2000 ya allí el contexto de filtro no estaría vacío porque ese filtro 2000 aparecería aquí no obstante si no hay nada más nada que está restringiendo a esto o porque hemos utilizado una característica como de interacciones visuales y nada está afectando esta matriz entonces el total general tendría un contexto de filtro vacío antes de cerrar esta lección quiero que me cuentes en la sección de comentarios si ya conocías esta temática si tienes preguntas lo que necesites estaré muy atento para seguir la conversación nos vemos en la próxima lección vamos a ver